Yo soy de Chagas Yo para donde sea De cualquier manera Yo para la cancha Yo que soy de Chagas De los barrios más únicos de la Torre Blanca Nos movilizamos como sea Pa' la cancha y le damos todo Y ganamos la guerra Parrida, golpe, sudor y sangre en la tierra La mano pa' la gente aquí nunca se cierra Se fueron pa'l cielo Porque la vida es perra Espera que nosotros vamos a hacerla La cancha o la calle a donde tú quieras Oh, soy de Chagas No para donde sea De cualquier manera De barrio a la cancha Oh, soy de Chagas No para donde sea De cualquier manera De barrio a la cancha De barrio a la cancha Darle color al resto Morir por la naranja Esto es más que un sentimiento Que el resto se siente Aunque de cuerpo estén ausentes Lo que partieron antes De barrio que está presente El barrio estando siempre Con el pecho pa'lante Poniéndole garra en la cancha No hay quien nos aguante Le damos con ganas El equipo que se pula adelante Compares En el Chacabuco Ay, aguante Por mi viejo que me veo crecer Un sentimiento Que yo trate siempre al nacer Soy un guerrero Y la cancha yo quiero vencer Tus sueños venidos Lo debes entender De cualquier manera De cualquier manera De cualquier manera De cualquier manera Vamos con toda pasión Lo llevo en mi corazón La arancha mecánica Con mitad del corazón Oh, soy el Chacabuco No paramos ni sea De cualquier manera Del barrio a la cancha Oh, soy el Chacabuco No paramos ni sea De cualquier manera Del barrio a la cancha Es una pasión Lo llevo en el corazón Sangre de guerrero Y mi equipo y mi nación Sentimiento en la cancha Como en la población Aguante, Chacabuco Que lo quiero ver campeón Es una pasión Lo llevo en el corazón Sangre de guerrero Y mi equipo y mi nación Sentimiento en la cancha Como en la población Aguante, Chacabuco Que lo quiero ver campeón Oh, soy el Chacabuco No paramos ni sea De cualquier manera Del barrio a la cancha Oh, soy el Chacabuco Yo soy el Chacabuco No paramos ni sea De cualquier manera Del barrio a la cancha Oh, soy el Chacabuco No paramos ni sea De cualquier manera Del barrio a la cancha Oh, soy el Chacabuco Yo soy el Chacabuco No paramos ni sea De cualquier manera Del barrio a la cancha El Chacabuco No paramos ni sea